Pese a que el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, aseveró tener buena coordinación con los productores de la entidad, señaló que el caso de los mezcaleros, que no recibieron subsidio estatal para las plantaciones de agave, quien tiene la información al respecto son los titulares de la Secretaría del Campo y la Secretaría de Economía. Bueno, yo sí pediría que sea la Secretaría de Economía quien pudiera comentarlo. Tenemos una comunicación cercana con todos los amigos mezcaleros de Zacatecas. Hemos hecho un gran esfuerzo de promoción de esta bebida. Al cuestionarlo si últimamente ha tenido acercamientos con los mezcaleros, que demandan la entrega de 810 mil pesos que debieron recibir a finales de mayo, antes de que concluyera la temporada de plantación, el mandatario estatal dijo. Pero en el caso del mezcal hemos buscado de manera particular y especial tener una buena coordinación, pero detalles ya muy específicos los tendría la propia Secretaría Patricia Salinas, así es que con gusto ella pudiera responder alguna cuestión más precisa. Por otra parte, Jaime Morales Dávila, director de Agricultura de la SECAMPO, señaló que los mezcaleros de la región de Juchipila y Tlaltenango que no recibieron el subsidio estatal fue porque no presentaron su proyecto en tiempo y forma, además que cotizaron precios elevados de la planta. No la entregaron formalmente, no hicieron el planteamiento formal. Únicamente en el mes de agosto, cuando ya cerramos ventanilla en abril, después de varios meses, nos enviaron vía correo electrónico una propuesta del proyecto. Aquí el asunto es, yo creo que la parte técnica, personal técnico del sistema, pues debe de platicar con el representante, el señor Héctor Aros Sánchez, y comentarle la realidad. Con imágenes de Ernesto Félix, Cristo González, NTR Noticias.